Al asegurar que en el Estado de Puebla se tiene presencia de células que operan bajo las órdenes de El Bucanas, el Secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, no desechó la posibilidad de implementar una estrategia de recompensa para lograr la detención de este líder del crimen organizado que opera en el Triángulo Rojo. El grupo de coordinación que tenemos en materia de atención de este tipo de delitos de alto impacto con el Gobierno Federal, donde participa, como saben, la PGR, que es el grupo que ya les comentaba, que nos reunimos semanalmente, la PGR, la Policía Federal, el CISEN, la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues uno de los temas que vemos en esos grupos es la coordinación en materia de inteligencia, de información, de intercambio de información para poder llevar a cabo los operativos que se han descrito en esta y en otras reuniones con ustedes. Los instrumentos que usamos en esos grupos de trabajo, pues son los instrumentos legales que están a nuestro alcance. Si este que usted comenta pudiera resultar útil en algún momento, pues lo comentaremos en el grupo y por supuesto que de ser necesario lo ocuparemos. Pero es un instrumento que está siempre a disposición y siempre a una decisión en función del tipo de reto que tengamos, del tipo de información que dispongamos y del tipo de operativos que diseñamos. Con imágenes de Josué Guzmán, Informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño.